quieres ganarte una sesión de fotos gratis si un recuerdo inolvidable para ti y para tu mamá solamente lo que tienes que hacer es enviarnos una pequeña historia de cómo fue que te iniciaste en el mundo del modelaje y si contaste con el apoyo de tu madre en el esfuerzo de vivir y trabajar de modelo amada bien bien una modelo ahora y que ese modelo bailarina futbolista tocan de todo quiere ser ya hejita si está bien yo tengo guardado por ahí el número de la agencia donde participó tu hermana ¿te acuerdas, Angel? Ah, sí, la de Pradera. Sí, sí, esa. Ahí la tengo guardada. Podemos escribirle para que te hagan un casting, a ver qué tal. ¿Te parece? Yo te apoyo con eso. Sí, estoy bien, pero la vas a escribir porque tú me acuerdas. Escríbenos al 946031143 Whatsapp